En presencia de los tutores y estudiantes se realizó la presentación de las candidatas a Reina Bodas de Oro del Colegio de Bachillerato Arnillas. Las alumnas participan con su respectivo uniforme. Esta elección será mediante voto secreto que se llevará a cabo el día de mañana, viernes 3 de junio, a partir de las 10 am. Son seis hermosas candidatas a Reina de Bodas de Oro. Cada una de ellas se fue presentando y dejando un mensaje a sus compañeros. Estoy aquí presente siendo candidata a Señorita Bodas de Oro. Mi nombre es Helen Yanela Ávila Espejo y cuento con 15 años de edad. Y esperando que en estas festividades todos se pasen con emoción y esperando con su apoyo. Muchas gracias. Mi nombre es Daisy Estefanía Romero Sánchez. Cuento con 16 años de edad y represento con mucho orgullo a Primero Informática. Gracias. Mi nombre es Natalie Espinosa Yaribel. Cuento con 16 años de edad y estoy representando orgullosamente a los segundos de bachillerato en ciencias. Me siento orgullosa de formar parte de este colegio, el colegio de ustedes compañeros, el colegio de ustedes profesoras. Estoy orgullosa de formar parte de este mi colegio técnico de bachillerato Arenillas. Muchas gracias. Soy Maybelline Carelli Sánchez Rimacuna. Cuento con 16 años de edad. Estoy cursando el segundo año bachillerato especializada en contabilidad y represento orgullosamente a los segundos bachilleratos técnicos. Gracias. Mi nombre es Angie Michelle Freire Morán. Cuento con 17 años de edad y represento orgullosamente a los terceros ciencias. Mi nombre es Jennifer Pinza. Cuento con 17 años de edad. Curso Tercero Informática y con mucho orgullo represento a tercero bachillerato técnico. Muchas gracias. Luego de la presentación pudimos dialogar con la ingeniera Jacqueline Tenesaca, miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, y la ingeniera Rosa Richard, miembro de la Comisión de Protocolo, como también con la vicerectora, la licenciada Lilia Chenche, señalando de esta elección. La misma será el día de mañana. Y de cómo fueron escogidas las señoritas. En los momentos de hoy acabamos de presentar a las candidatas a bodas de oro. Bueno, ¿cómo estarán ellas presentándose en el día de la elección y cuándo será la elección de este gran evento galante? Ya, será por medio del voto secreto de los estudiantes el día viernes. A partir de las 10 de la mañana empezará la votación y de acuerdo a eso se elegirá la ganadora. Son seis candidatas. Bueno, ¿cómo fueron elegidas ellas para que participen? ¿Cómo fueron elegidas justamente para que participen las candidatas? Como coordinadora de elección de las señoritas bodas de oro, se eligió a las candidatas de acuerdo a las siguientes bases. Estar matriculada legalmente en la institución, tener como mínimo 15 años de edad, poseer cualidades morales e intelectuales, haber cursado como mínimo dos años en la institución. Las candidatas se someterán a un proceso de presentación de la siguiente manera. En la primera fase, los tutores de curso motivarán a sus estudiantes para elegir a la precandidata a reina de las bodas de oro en un ambiente de imparcialidad. La segunda fase, los tutores de los paralelos se reunirán por curso con la presencia de las candidatas preseleccionadas y mediante sorteo seleccionarán a la representante de ese curso. Por ejemplo, primero bachillerato en ciencias, una candidata de las tres precandidatas. Primero bachillerato técnico, una candidata de las cuatro precandidatas. Y la jornada nocturna, la tercera fase, de entre los tutores se designará al encargado de la inscripción de la candidata en la Secretaría del Plantel hasta el día lunes 30 de mayo del 2016. Las candidatas se presentarán con el uniforme ante sus compañeros el día martes 31 de mayo a las 7 horas y darán un mensaje a la juventud. Y la cuarta fase, de entre las candidatas, se elegirá a la reina de las bodas de oro mediante voto secreto en los escrutinios estudiantiles a realizarse el día viernes 3 de junio del presente año, a partir de las 10 horas. Y luego su proclamación será el día 14, el día 10 de junio, a partir de las 20 horas, en un programa especial en los patios del Plantel. Y quedan cordialmente invitados toda la comunidad educativa, toda la comunidad arenillense a presenciar este acto. Recordamos a las candidatas, primero bachillerato en ciencias, representa Yanela Helen Ávila Espejo. Primero bachillerato técnico, representa Estefanía Deysi Sánchez Romero. Segundo de bachillerato en ciencias, Yaribel Nathalie Celi Espinosa. Segundo bachillerato técnico, Carelis Sánchez Rimacuna. Tercer bachillerato en ciencias, Michelle Angie Morán Freire. Y tercero bachillerato técnico, Jennifer Yasmín Medina Pinza. Suerte para cada una de estas hermosas candidatas. Suerte para cada una de estas hermosas candidatas.